Música Jochimim Morales, a quien todos conocen como Oscar, es un joven residente en la provincia de Atomayor. Cuenta que luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral y de haber sido sometido a una operación quirúrgica, sufrió una terrible caída que lo dejó postrado en una cama. Fui al baño, eran como las 6.40 y la mamá mía, según ella, me estaba llamando, pero yo estaba en el baño, que me había caído en el baño. Tras la caída, Oscar se golpeó fuertemente la cabeza y el cuello con el borde del inodoro, y quedó con una grave lesión en una pierna, causándole esta caída un accidente cerebrovascular. Me llamaron al 911 con la vecina, vino el 911 y la policía, me llevaron al Bunsa, de ahí me dieron paso para Darío Contreras. Poco después de haber sido llevado al hospital Darío Contreras, fue trasladado nuevamente a su casa, sin haber recibido una adecuada atención médica. Pero gracias a Dios, que Dios me tiene vivo. Bueno, por aquí puedo decir, pues yo me di la visión de ese ojo, yo veo ya casi no, pero tengo ahí automología, a chequearme ese ojo. El joven asegura que de este trágico hecho, vivía una vida normal, como cualquier persona. A pesar de su condición de salud, solo pide una ayuda para recibir la terapia adecuada, que le permita caminar y hablar sin dificultades. Veo borroso de él, pero gracias a Dios veo, porque yo no veía, ni oía, no escuchaba de ese oído, ya oigo, gracias a Dios. La señora Altagracia Trinidad, madre de Oscar, cuenta que el sustento de ellos han sido sus vecinos, ya que no cuenta con ninguna ayuda o familiar que pueda apoyarlos en esta situación. Nadie nos ayuda. Yo tenía la pared y me la quitaron. Entre lágrimas, la señora Altagracia cuenta que vive una situación difícil con su hijo y pide un tratamiento. Y una terapia que pueda ayudarlo. Tratamiento. Y darle terapia. ¿Para la mamá? 10 días. Ana María, vecina de Oscar, dice que después que ocurrió la tragedia, ella no ha dejado de visitarlos y llevarles la comida. Y yo, como vecina que soy, pues yo le cocino. Cuenta que en los días que Oscar estaba muy delicado de salud, tenía que darle los alimentos con una jeringa. Fue mejorando, fue mejorando, poco a poco. Dándole, dándole siempre su visita. Yo venía, iba a la cocina, venía y le daba la comida como a un bebé, porque no me da vergüenza decirlo. Le daba la comida como si fuera un bebé. Ana María sigue brindando el apoyo que ellos necesitan. Y agradece a Dios porque le ha dado la fuerza para seguir ayudándoles con la comida. En realidad ellos necesitan alimentos para poder sostenerse, ¿verdad? Y ella no tiene lavadora, pues ella necesita una lavadora. Ojalá Oscar y su madre encuentren una mano amiga que se interese en su caso y así pueda recibir la ayuda que tanto necesitan. Si usted quiere apoyarlos, puede hacerlo llamando a los teléfonos 829-386-6471 y 829-727-9293. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina